Si estás buscando expandir tus habilidades, conocimientos y destrezas en el mundo de las artes plásticas, visuales y textiles, la Escuela de Arte de Tlaxcala puede ser una opción para ti. Se abre el registro en línea, que sea un registro en línea, se abre a las 9 de la mañana del 2 de mayo y se cierra a las 23.59 del 21 de mayo. En ese registro las personas podrán ingresar todos sus datos, mismos que les generará una cita, les va a dar un día y una hora, que tienen que venir a la escuela para venir a dejar sus documentos. ¿Qué requisitos o qué documentos les está pidiendo? Es acta de nacimiento, CUR, certificado de bachillerato y seis fotografías infantil a color. La Licenciatura de Artes Plásticas, Visuales y Textiles está avalada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y tiene una duración de cuatro años. Dentro de las materias teóricas tenemos Historia del Arte, que empezamos con Historia del Arte desde Arte Prehistórico y terminamos con Mercado del Arte Actual, pasando por las nuevas tendencias. Se les da Epistemología, Semiología, Arte y Género, Teoría y Crítica del Arte. Y dentro de Fotografía se les da Fotografía Estenopeica, pasamos con Fotografía Análoga y terminamos con Fotografía Digital. Si estás interesado en cursar esta carrera, puedes consultar la convocatoria en www.culturatlaxcala.com.mx o en las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias. ¡Gracias!